Propicios días, tardes o noches a todos de nuevo, chicos, soy Saúl González otra vez y en el vídeo de hoy voy a compartir con vosotros los nuevos detalles que tenemos de la versión para PC de Red Redemption 2, que como sabréis llegará a ordenadores el próximo día 5 de noviembre. Rockstar anunció la llegada de Red Redemption 2 o RDR2 a PC la semana pasada y ya adelantó que hoy íbamos a tener estos nuevos detalles de su versión del sandbox del oeste para compatibles. Eso sí, antes de empezar a enumerar los detalles, queremos deciros que por el momento no hay ningún trailer ni ningún gameplay de Red Redemption 2 para PC, por lo que en este vídeo vais a ver las primeras imágenes que se han publicado, una pequeña animación del aspecto del launcher de Rockstar en el que se enumeran algunas cosas del juego y todo el gameplay o todo el vídeo que veáis serán de trailers de la versión de consola, de Playstation 4 y de Xbox One y no serán de PC. Queremos dejar esto claro para evitar confusiones. No hay vídeos de PC todavía, chicos. En cuanto haya vídeos de RDR2 para PC, lo compartiremos con vosotros en el canal sin ninguna duda. Ahora sí, basta de cháchara y comenzamos con lo interesante. Lo primero que hemos descubierto gracias al Rockstar Launcher hace unas horas, además de las ediciones especiales que tendrá el juego en PC, su precio y algunos detalles o imágenes, son los requisitos mínimos y recomendados de Red Redemption 2 para PC, que han resultado no ser para tanto y que si Rockstar sigue la línea de GTA V vamos a tener una muy buena optimización del juego. Como veis, en los requisitos mínimos se nos pide que tengamos Windows 7 Series Pack 1, un procesador Intel Core i5 2500K o un AMD FX 6300, 8 GB de memoria RAM, una gráfica GeForce GTX 770 con 2 GB o una AMD Radeon R9 280 con 3 GB y lo más importante y lo que más se sale de tono es el espacio libre en disco duro que será de 150 GB, que es un tamaño bastante considerable, sobre todo para los que tengáis SSD. Hoy día los juegos suelen ocupar entre 80 GB más o menos, todos suelen ser menos de 100 GB, pero este Red Redemption 2, que ya sabemos que es enorme, ocupará 150 GB. En cuanto a los recomendados, como veis, sistema operativo Windows 10 con la actualización mínima de abril de 2018, procesador Intel Core i7 4.770K o AMD Ryzen 5 1500X, 12 GB de memoria RAM, una gráfica GeForce GTX 1060 con 6 GB o una AMD Radeon RX 480 de 4 GB. Espacio en disco, el mismo que en los requisitos mínimos. Como os decimos, quitando ese espacio de almacenamiento que necesitamos, no son para nada una burrada y Rockstar ya demostró, aprendió los errores de GTA IV y en GTA V nos encontramos con una versión muy pulida para todo tipo de equipos. Parece que con Red Redemption 2 van a seguir esta misma tónica. De hecho, Rockstar también ha anunciado algunas de las mejoras técnicas que va a tener la versión de PC de Red Redemption 2. Por ejemplo, nos encontraremos con que hay unas mayores instancias de dibujado para poder ver mejor lo que ocurre en el fondo de la pantalla, mejoras en la iluminación global y en la oclusión ambiental, algo que mejorará tanto la iluminación del día como de la noche, una mejor calidad de los copos de nieve y de la nieve presente en el suelo, mejoras en los reflejos y una resolución más alta y profunda para las sombras en todas las instancias. También encontraremos mejoras en la hierba y en las texturas del paisaje para tener más realismo tanto en todas las plantas como en todos los animales. Rockstar también nos ofrece soporte HDR para esta versión de PC, además de compatibilidad con pantallas con resoluciones 4K o superiores e incluso con configuraciones multimonitor y con pantallas ultra panorámicas. Por supuesto, también tendremos más configuraciones de FPS pudiendo tener una tasa bastante más alta que en las versiones de consola, o sea que es probable que tengamos 60 FPS o incluso límites de 144 o 244 FPS para las pantallas de 144 o 240 Hz. También vamos a encontrarnos con nuevo contenido para el modo historia de Red Redemption 2 con ocho nuevas misiones secundarias para el juego como las misiones de cazar recompensas o de buscar el tesoro, entre otras. Además también tendremos nuevas armas como la M1899 o el revólver limat o nuevos caballos y avalorios para coleccionar. Otro detalle interesante que gustará saber sobre todo a los más roleros del lugar es que 5M, un mod para GTA V que permite crear servidores personalizados y gracias al cual se han puesto en moda esos servidores roleplay de GTA Online, también estará disponible en Red Dead Redemption 2 o mejor dicho en Red Dead Redemption Online o Red Dead Online. Los propios creadores de 5M han dicho que esperan tener el mod listo para Red Dead Online durante el mes de diciembre, por lo que es probable que podamos relear y convertirnos en un auténtico vaquero como muy tarde durante las próximas navidades. Una gran noticia para los roleros y algo que puede convertirse en un fenómeno en Twitch como ya ha hecho GTA Online y su roleplay. Para finalizar vamos a hablaros de las ediciones de Red Dead Redemption 2 para PC, las distintas opciones que tenemos de compra. Actualmente como bonificación a la reserva en el cliente de Rockstar lo que nos hace es actualizar las ediciones especiales del juego a las superiores. Por ejemplo, la edición normal se actualiza de forma gratuita a la Special Edition. Gracias a esta actualización gratuita a la Special Edition de la normal que tenemos por reserva del juego, podemos obtener por el precio de la normal, 59,99€, la edición especial que incluye atraco a banco y asalto a guardia en el modo historia, un pura sangre tordo negro, atuendo de pistolero de nuevo paraíso, talismán y medallón de bonificación, potenciadores, bonos de dinero y descuentos, y acceso gratuito a más armas. Por su parte, la Special Edition con la reserva se actualiza o se sube de nivel a la Ultimate Edition, que por 74,99€ nos ofrece, además de todo lo que tenemos en la edición anteriormente mencionada, atuendos de bonificación y diseño de campamento de superviviente gratis, bonificaciones de nivel, pura sangre al azar negro y armas adicionales gratis en el modo online. Además, si reservamos el juego a través del cliente de Rockstar llamado Rockstar Games Launcher, también podremos hacernos con dos juegos gratuitos a escoger entre GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas, Elea Noir, Mass Pain 3 de Complete Collection o Bully Scholarship Edition. Por último deciros que, pese a que el juego solo está disponible para reserva hoy en el Rockstar Games Launcher, a partir del 23 de octubre también se podrá reservar en la Epic Games Store, en Green Man Gaming, en Humble Bumble y en otros puntos de ventas digitales. En este caso, la reserva incluirá de regalo 25 lingotes de oro para Red Dead Online. También se podrá comprar en PC en Steam a partir de diciembre, por lo que hay una especie de exclusividad de un mes o un poco más con las tiendas mencionadas anteriormente. Por último, también queremos deciros que Red Dead Redemption 2 estará disponible en noviembre para el lanzamiento de Google Stadia, esa especie de consola en la nube de Google de la que os hemos hablado en otros vídeos. Esto es todo, amigos de Vandal, espero que os hayan gustado estos nuevos detalles de Red Dead Redemption 2 para PC, un juego al que tenemos muchas ganas. Y bueno, recordad, si os ha gustado este vídeo, dadle a like, suscribíos, contadnos qué nos parece la llegada de Red Dead Redemption a PC y a jugar sin parar, chicos. Un saludo a todos, chao chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!